A mí lo que me importa es que Liliana esté en la fiesta, así tenga que traerla de las orejas. ¿Qué eres tú, Liliana? ¿La oveja negra de esta familia? Bueno, la verdad es que yo no sé qué daño te hemos hecho para que estés saboteando la primera comunión de tu hermana. Es que, es que la niña está enferma, señora. Sí, de verdad, señora. Tantito antes de empezar la misa, a la criatura le dio un mareo. ¿Te viste mareo? Sí, es que yo creo que el vinito que le di a probar en la cocina le cayó mal. ¿Y a ti quién te ha autorizado darle bebidas alcohólicas a mi hija? Es que Liliana me dijo que quería probar el vino de consagrar porque estaba arrepentida por lo que había dicho del padre Arcadio. ¡Gracias! 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 ¡Ya llegué! ¡En bordo! ¡Acá estoy! 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 Bárbara, eh... mi esposa estaba muy alterada porque Liliana no asistió a la misa. ¿Quiere que te vaya a hablar con la niña? No, 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 no se preocupe ya. Montserrat está con ella, pero... a la que nos viste a Fernanda y debe de partir con sus amiguitos. Yo me encargo. Gracias. ¿Sabes en dónde está Fernanda? Su papá está muy molesto porque ya no está en su fiesta. ¿Qué significa ese traco amarillo? ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Un momentito. Sigan comiendo. Vamos, Erika. Tú no quieres que los papis de Fernanda les regañen a tu amiguita, ¿verdad? ¿Eh? Partes el ángel de una estampita. Cuando te vi frente al altar, le di gracias a Dios por conocerte. Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida. ¿Sabes qué le dije yo a Diosita? Que cuando sea grande quiero casarme con alguien como tú. Te tengo un regalo. Es por tu primera comunión. ¡Es precioso! ¡Es precioso!